Se logra un importante resultado contra los AK-47, grupo de la iglesia común, que venía afectando el centro de la ciudad a través de los homicidios, las extorsiones y el tráfico local de estupefacientes. Importante de las 10 capturas, una corresponde a Alia Cheo, dinamizador del homicidio y segundo cabecilla de la estructura, quien la lidera a Saúl. La captura de Alia Espelot, persona que organizó la acción terrorista contra el CAI de las Mercedes, con esto logramos intervenir el centro de la ciudad, logrando esclarecer casos de extorsión, casos de homicidio y tráfico local de estupefacientes.